a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alberto Acosta Burneo, experto económico. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Cuéntenos un poco acerca de esto para informarle a la ciudadanía cómo se ve afectada, principalmente, primero, más bien, la banca, con estos techos de las tasas de interés. Bueno, hay que estar muy claros que los afectados somos los ciudadanos, porque estamos en un entorno que está subiendo el costo del dinero. Las tasas de interés en Estados Unidos, la tasa de interés referencial ha subido cuatro coma veinticinco puntos durante el año pasado. El dinero, el costo del dinero en el país también ha subido por las condiciones internas de una liquidez que se está desacelerando. ¿Qué significa eso? Significa que el ahorro ahora es más costoso, eso se debería haber reflejado un incremento de tasas de interés activas, lo que se cobra por el crédito, pero en el Ecuador existen techos a tasas de interés, es decir, se impide que sigan subiendo. Uno pensaría a primera vista que uno dice qué conveniente, no pueden subir las tasas. El problema es que cuando el costo del dinero sube, esos créditos, si tiene, si se enfrentan a un techo de tasas, son créditos que no se van a dar, es decir, es créditos que, o personas que terminan siendo excluidas del sistema financiero, que no van a obtener un crédito, porque los techos a tasas de interés en un entorno en donde sube el costo de fondeo, lo que causan es exclusión financiera, escasez de crédito. Porque uno creería, o muchos también pensarían que con intereses más bajos no existirían más personas que puedan acceder a estos servicios bancarios, uno pensaría que sería al revés. Bueno, es que es igual que cualquier otro producto, la tasa de interés es un precio. Entonces, sí, definitivamente cuando hay un precio más bajo, la demanda aumenta. El problema es que cuando se fija artificialmente la tasa a través de un decreto, a través de una normativa, como existe en el Ecuador, esos son los techos de tasas de interés, se fija artificialmente la tasa por debajo del valor de mercado. Y eso tiene dos efectos. Por un lado, por el lado de la demanda, eleva el número de interesados en pedir un crédito. Una tasa más baja, más gente quiere pedir un crédito. Hasta ahí todo muy bien. Pero tiene otro efecto, que es que desincentiva el ahorro. Entonces, no hay suficiente dinero, suficiente ahorro para prestar. Entonces, el resultado es escasez. Mucha gente quiere un crédito que no lo va a conseguir porque no hay suficiente ahorro para darles crédito a todos. ¿Cuál es la solución? Sí, tenemos que buscar tasas de interés más bajas. Ese es un objetivo de política pública, pero que hay que entender cómo se logra. No se logra con techos a las tasas de interés, se logra aumentando el ahorro. Pensemos en cualquier otro producto, en el mercado, pensemos las papas. ¿Cuándo las papas son baratas? No cuando el gobierno las fija por decreto un precio, sino cuando aumenta la oferta de papas. Lo mismo sucede con el dinero. Tiene que haber una mayor oferta de ahorro para que el precio de ese ahorro sea más bajo, para que las tasas sean más bajas. Pero cuando existe una escasez de ese ahorro, cuando el entorno está empujándonos a una elevación en el costo del dinero, el tener techos a tasas de interés tiene un costo enorme para los ciudadanos, porque significa que esos son créditos que no se van a dar, que muchas personas y cada vez más personas durante este año se van a quedar sin acceder a financiamiento, porque artificialmente se ha fijado un techo a la tasa de interés muy baja que no permite que se iguale la oferta y demanda de dinero. Y está la la banca buscando subir los intereses de los microcréditos. ¿Qué pasa? Los intereses, los intereses en general están subidos si vemos la tasa activa, la tasa activa referencial, que es un promedio de todas las tasas, ha subido alrededor de un punto en el último año, la tasa pasiva también ha subido, y en general estamos en un entorno donde el costo del dinero es mucho más alto, en el Ecuador y en el mundo. Las tasas internacionales han subido también significativamente. Entonces, frente a ese entorno, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La Junta Financiera tiene que permitir un mejor ajuste en las tasas, porque al mantener fijos los techos de las tasas, lo único que está condenando es a que esos créditos no se puedan dar. Entonces, ya vemos cómo el sistema financiero, por ejemplo, ha tenido que rechazar y no va a poder usar financiamiento que ha obtenido del exterior, porque el costo de traer fondos del exterior a este momento es tan alto, cercano al 10%, que le impide poder prestarlo a tasas restringidas en el Ecuador como vía techos de tasas. Pero, ¿esto es contradictorio porque no es acaso el objetivo de un microcrédito permitir justamente una mayor flexibilidad económica a los pequeños empresarios y pequeños productores? Precisamente, eso es lo contradictorio, cómo a través del techo de tasa de interés se crea exclusión porque con un costo del dinero más alto, esas operaciones ya no son rentables, es decir, son créditos que no se van a dar, y entonces, a quienes supuestamente se quería beneficiar, se les termina expulsando del sistema financiero formal, y entonces, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, tienen la misma estrategia que han tenido toda la vida, acudir al financiamiento informal, al chulco, a un donde el chulco, ¿no? Un promedio diario puede ser el cuatro por ciento y una tasa de hasta que eso cuatro por ciento diario equivale a mil doscientos por ciento anual. Ese es el costo del financiamiento en el mercado informal, en el chulco, y es hacia allá donde terminan siendo expulsados los clientes cuando debido a los techos de tasas de interés, porque al no permitir que se ajuste la tasa a la realidad del mercado, un mercado local e internacional, en donde el costo del dinero sube aceleradamente, lo único que logran es que esas operaciones que con una tasa sin controles serían más altas, con una tasa o incremento en la tasa, esas operaciones simplemente no se realizan. Entonces, el techo a la tasa de interés no es que garantiza que el crédito sea más barato, lo que hace el techo de la tasa de interés es eliminar todo de esos créditos que sí se hubiesen dado con una tasa más alta, pero que ya no se van a dar debido al techo de tasa de interés. ¿Y cuál podría ser la propuesta concreta para cambiar estos techos, para el tema de los techos? Bueno, la el Banco Central hizo una metodología para estimar las tasas de interés que tiene muchísimas falencias, debe ser mejorada esa metodología, y lo importante es considerar las condiciones del mercado. La tasa de interés no puede ser un precio político, no lo pongo en siete por ciento o en dos por ciento o en ocho porque me dé la gana, así no puede funcionar, tiene que funcionar en base a la realidad del mercado, porque tenemos que acordarnos que estamos tratando al final del día con una cantidad de ahorro que existe en el país, y que la tasa de interés es la única que permite igualar la oferta de ahorro con la demanda de ahorro. Si yo utilizo techos de tasas de interés, lo que hago es que impido ese que se igualen, y voy a mantener siempre una situación de escasez en el crédito, que eso es lo que se debe solucionar. Necesitamos más de inclusión financiera, necesitamos que haya más crédito disponible, y la única manera de lograrlo es permitiendo que, sincerando las condiciones del mercado. El Banco Central tiene que revisar esa metodología, una metodología que realmente recoja las condiciones del mercado, y en el entorno actual, donde el costo del dinero ha subido significativamente, las tasas también tienen, los techos de tasas tienen que reflejar esa realidad, tienen que incrementarse para que ese crédito no deje de fluir, para que no desaparezca ese crédito y no se produzca exclusión financiera, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Ya desde el segundo semestre del año pasado, estamos viviendo un proceso de exclusión financiera. Hay menos crédito, especialmente en esos segmentos donde hay techos de tasas muy bajos. El crédito productivo corporativo, las tasas ya se han pegado al techo, ya se ha visto restricción en esos créditos. El crédito productivo empresarial, es mucho más difícil conseguir un crédito productivo en general, al día de hoy, para las empresas. Y en el microcrédito sucede algo similar. También los techos, las tasas están cercanas al techo, y también hay exclusión financiera, porque hay clientes que no van a acceder a financiamiento, debido a estos techos de tasas de interés vigentes que no reflejan la realidad del mercado. Bueno, tengo unos datos acá que reflejan justamente lo que usted nos está explicando. Dice que de acuerdo con un estudio de análisis semanal de diciembre de dos mil veintiuno, desde que se implementaron los límites máximos a las tasas de interés en el Ecuador, en dos mil siete, esa fue la fecha desde que se pusieron los techos, si bien ha crecido el volumen total de crédito, el número de operaciones, es decir, personas o empresas, no crece. El número de personas bancarizadas, ¿No? En el periodo dos mil siete a dos mil diecinueve, el número de operaciones se redujo en cero punto seis, menos cero punto seis por ciento, promedio anual, mientras que el monto promedio se elevó en diez coma uno por ciento. Son las cifras de ahora. Es precisamente el efecto de los techos de tasas, exclusión financiera, que el crédito se concentre en menos manos, en los en los actores de menor riesgo, los que siguen siendo rentables con esas tasas más bajas, pero los actores de mayor riesgo, o los o en el caso de microcrédito, que tiene una metodología de microcrediticia que es mucho más costosa, los clientes son más costosos de atender, esos terminan siendo excluidos. El crédito irá en montos cada vez más grandes a los clientes de menor riesgo, pero termina ampliando la exclusión financiera. Eso lo podemos ver en las cifras históricas, ha sido una constante, y es una la preocupación en este momento es que estamos en un entorno financiero nacional e internacional distinto en el que está subiendo aceleradamente el costo del dinero. Entonces, el daño que causan y que han causado siempre los techos de tasas de interés se va a magnificar durante dos mil veintitrés. Es un año en el que tenemos que ver con mucha preocupación lo que va a suceder con el crédito, porque estas techos de tasas ya están limitando la la oferta crediticia y van a terminar poniendo en riesgo la recuperación económica. Eso es algo que el gobierno no puede dejar de ver y tiene que ser muy cuidadoso para evitar que más personas sigan siendo expulsados del sistema financiero y que mientras tanto vemos como ya el chulco está ya frotándose las manos porque este es un año en donde muchas más personas van a tener que acudir al financiamiento informal. Bueno, y a la final siempre los usuarios somos los más afectados, la gran masa, la clase media para abajo somos los más afectados con este tipo de de acciones porque la banca en sí nunca pierde por lo que me acaba de explicar. Bueno, no, todos los negocios pueden perder y eso hay que estar muy atentos también. Lo que sí estamos viendo que en este entorno a la banca le cuesta mucho más conseguir ahorros, tiene que pagar mucho más por el ahorro y por eso es que también necesita para poder prestar ese dinero, necesita poder cobrar más. No es que eso no significa que va a aumentar su margen, simplemente para poder mantener su margen necesita poder compensarlo. Entonces, el tema aquí es siempre hay que estar procurando y las autoridades tienen que buscar siempre un sistema financiero sólido y también tienen que buscar un objetivo de continuar con la bancarización, con la formalización, en donde cada vez más personas accedan al financiamiento formal, porque vemos que todavía el mercado informal es muy grande, que en el país existe exclusión financiera y por eso es que todavía existen esas prácticas informales del chulco, en donde los ciudadanos que acceden a ese financiamiento tienen que pagar tasas astronómicas y todo esto es por falta de acceso al financiamiento formal. Necesitamos solucionar esa falta de acceso y eso pasa necesariamente por corregir el problema de techos de tasas. Los techos de tasas son quienes están limitando ese acceso al financiamiento para la población. Habría que eliminar esos techos entonces. Eventualmente hay que eliminar esos techos, pero eso es un proceso gradual que involucra otras medidas, no solamente esa. Necesitamos enlazarnos al ahorro internacional, porque como le decía, igual que cualquier precio, si queremos que baje el precio, tiene que aumentar la oferta. ¿Cómo hacer que aumente la oferta de ahorro? El ahorro es de escaso en el Ecuador. Es un país subdesarrollado, es una realidad de cualquier país subdesarrollado. Para aumentar la oferta de ahorro hay que enlazarnos al ahorro internacional. Eso implica varias medidas. Primero, eliminar el ISD y liberar el flujo de capitales para que el ahorro internacional pueda venir al país. Segundo, adoptar una legislación bancaria en base a las mejores prácticas internacionales, normas de Basilea 3. Y tercero, eliminar techos de tasas de interés, para que no haya esos, esas distorsiones y manejo político en el precio, porque siempre el manejo político de los precios provoca distorsiones. ¿Cuál sería el resultado de una política de este tipo? Tener mayor abundancia de ahorro y a mayor abundancia de ahorro, tasas de interés más bajas. Ese debería ser el objetivo de la política pública. Con eso me quedo. Muchísimas gracias, economista. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Alberto Acosta Burneo, experto económico.